Bueno, Banda Fitness, ¿cómo están? Aquí estamos en UFC Gym con Daniel, un profesional del box aquí en México. Y bueno, pues va a ser él el que nos va a impartir nuestra clasecita de boxeo. Y bueno, pues nada, aquí que se presente Dani. Mi nombre es Daniel Martínez, actualmente soy boxeador profesional. Voy a trabajar aquí con Ono. Vamos a trabajar un poco de boxeo, lo que es el boxeo básico, cómo tirar un jab, un recto y cómo irnos moviendo, ¿sale? Entonces vamos a empezar, ¿sale? Con nuestra guardia. Oiga, yo tengo una pregunta primero. Si no quiero ser boxeador, ¿de qué me sirve esto? Te sirve para muchas cosas. Te sirve para mantenerte fuerte, para mantener confianza, seguridad, buenos músculos, ¿sale? No necesariamente necesitas ser boxeador profesional para tomar las clases, ¿sale? Puede venir cualquier persona a tomar las clases. Muy importante eso. Ok, entonces vamos a empezar. Hay que decir, yo no soy boxeador, ¿eh? Ok, vamos a trabajar. Yo lo hago y después tú me sigues, ¿va? Vamos a trabajar con el doble jab, izquierda frente, derecha atrás, manos arriba, marco, doble. Uno, dos, guardia y paso lateral, me muevo. Nuevamente, uno, dos, guardia y paso lateral, ¿sale? Siempre las manos arriba y cada vez que yo tiro un golpe, la mano queda cubriendo la cara y el cuerpo. Perfecto. Ok, ¿sale? Bueno chicos, a ver cómo nos sale esto, va. Bueno, acá, ¿no? Ahí pegadito. Ahí pegadito. Uno, dos y nos movemos. Otra vez. Uno, dos y nos movemos. También lo vamos a trabajar hacia el otro lado. Ya trabajamos lateral. Uno, dos. Ahora vengo del lado derecho. Derecho, jalo izquierdo. Uno, dos. Derecho, jalo izquierdo. Va que va. Vamos a estar trabajando ambos lados. Va. Trabaja. Uno, dos. Derecho y jalo izquierdo. Uno, dos. Derecho y jalo izquierdo. Ahora hacia el otro lado. Izquierdo. Eso. Distancia. Muy bien. Otra vez. Ahí. Venga. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Una más. Uno, dos. Ahí. Eso. Última. Ok. ¿Sale? Eso es importante. Siempre va a ser tu distancia para que estés trabajando. ¿Sale? Siempre que tú vayas a empezar una combinación, vas a empezar trabajando el jab. ¿Sale? El jab es el golpe muy importante. Tenemos que trabajar siempre la distancia y trabajar rápido y fuerte. O sea, que el jab es para mantener la distancia con el contrincante. La distancia con el contrincante. ¿Sale? No sea el golpe más fuerte, ¿no? No. Te ayuda un poco para trabajar lo que viene siendo la derecha, que va a ser tu golpe fuerte. Ok. Es que es a lo que vamos ahorita. Entonces, vamos a trabajar aquí el uno, dos. ¿Sale? Vamos arriba y es lo mismo. Trabajo mi jab. Uno y regreso. ¡Pam! A momento de que regreso la guardia, sale la derecha. Ajá. Rectos. Uno, dos. Ok. Guardia y nos volvemos a mover. ¿Sale? Es importante que siempre que terminemos de golpear, nos movamos. ¿Sale? No nos acostumbramos a quedar parados. ¿Sale? Pego y nos movemos. Lo marcan. Cuando lanzas tu mano derecha, tiene que ver, o sea, los hombros o la cintura. Sí, exactamente. Vas a meter todo lo que va a ser tu cintura. Cada vez que tú trabajas un golpe, siempre va con el hombro y la cintura. Si te das cuenta con la punta del pie, yo entro con cintura y hombros. Lo mismo con derecha. Meto cintura y hombro. ¿Sale? Para que te den más alcance y más fuerza en tus golpes. Ok. Ok. Entonces. Entonces. Sería aquí. Uno, dos. Aquí. Eso. Y me vengo para acá, ¿no? Nos vamos a estar moviendo exactamente. Uno, dos. Y nos movemos. Dos. Guardia. Eso. Un, dos. Ahí va. Sí, se nota además como la derecha entra más fuerte. Exactamente. Excelente. ¿Sale? Es importante que metamos también la cintura porque es lo que te va a dar el alcance. Tú cuando trabajas una derecha sin meter cintura, ese va a ser tu alcance. Y cuando trabajas con la cintura, tienes todo el alcance. Claro. Ok. Entonces. Ahora lo que vamos a trabajar van a ser los ganchos. Al mentón. Trabajo lo mismo. Jab. Recto. Y pam. Gancho al mentón. La mano en forma de gancho. El codo a la altura del hombro. Y lo mismo. Giro la cintura. Uno, dos, tres. ¿Sale? Y es importante que regresemos a cubrir. ¿Sale? Porque hay muchas personas que trabajan con las manos en el pecho. ¿Sale? Entonces. Siempre la guardia. Jab. Recto. Gancho al mentón. ¿Sale? Cerrando. Lo marcamos. Ok. Otra vez. Marco. Jab. Recto. Gancho. Ok. Nuevamente. Ahora vas tú. Va. Entonces sería. Jab. Recto. Pam. Y la guardia. Ok. Otra vez. Muy importante, ¿no? Muy importante siempre. Va. Uno, dos, tres. Eso. Otra vez. Uno, dos, tres. ¿Sale? Aquí vamos a trabajar un poquito nuestro codo elevado, ¿va? No se va a quedar por abajo. ¿Sale? Va a ser elevado para que le dé más fuerza a tu golpe. Ahí es donde vas a entrar con la cintura y el hombro. ¿Por qué es importante girar la cintura? Para generar un poco más de fuerza en tus golpes. O sea, simplemente si tú tiras el golpe con la mano, no vas a generar tanta fuerza como si lo haces con la fuerza de la cintura. Jalas desde las piernas. Si te das cuenta, por eso se giran las piernas y es ahí donde se jala todo el peso del cuerpo para entrar en los golpes fuertes. Ok. Ok. Entonces lo volvemos a marcar y corregimos eso. O sea, subimos un poquito más el codo y abrimos. Ah, ok. Otra vez. O sea, el golpe viene aquí. Exacto. Ok. Y siempre cerrado. La guardia. Ok. Uno, dos, uno, dos, tres. Y otra vez. Ahí va. Dos, tres. Eso. Hay que girar un poquito la cintura. Sí, sale. A ver. Dos, tres. Ok. Última. Una más. Dos, tres. Eso. Y ahora vamos a trabajar el último golpe que vuelve a hacer recto. Sale. Es una combinación para rematar. Trabajo el jab, recto, gancho al mentón y vuelvo a regresar con la cintura. Wow. Ok. Son cuatro golpes y son muy básicos. Uno, dos, tres, cuatro. Eso es. Ok. Vamos. Vamos. Únicamente aumentamos el recto. Qué movilidad de piernas tiene el chico, ¿eh? A ver, Daniel. Entonces venimos aquí, ¿no? Sí. Sería uno, dos, tres, cuatro. Y ahí, ¿no? Guardia, sale. Siempre salimos desde la guardia. Ok. Ahí. Sería. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí va. Eso. Otra más. Venga. Uno, dos, tres, cuatro. Eso. Última. Una más. Una más. Voy. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Eso. ¿Cómo se nota? Está buenísimo. Ahora lo que sigue. Vamos a trabajar. Ya trabajamos la parte de arriba. Ahora vamos a trabajar el cuerpo. ¿Sale? Pero ¿está moviendo bien la cintura o no? Sí. Más o menos. Un poco, ¿no? Un poco, un poco. Vamos a ir corrigiendo. ¿Sale? Ok. Vamos a trabajar entonces aquí. Seguimos trabajando los mismos golpes arriba y se van armando las combinaciones. Entro cuatro arriba. Uno, dos y tres y cuatro. Y ahora vamos a trabajar a la parte del hígado. ¿Sale? Supongamos que él está el hígado en el costal y es donde vamos a trabajar. Uno, dos, tres, cuatro. Sigue en forma de gancho y con la cintura entro. Ah, ok. ¿Sale? Cuerpo. Uno, dos, tres, cuatro. Hígado. ¿Sale? Siempre regresando a cubrir. Ok. Vamos, aumentamos. Sería entonces. Uno, dos, gancho. Tres, cuatro. Recto y gancho al cuerpo. Ah, eso. Siempre cerrado. Es importante que siempre regresemos a cubrir ya que como estoy trabajando en zona corta. Claro. Es muy este, es, ¿cómo se podría decir? Es fácil que nos contragolpen. Exacto. ¿Sale? ¿Por qué? Porque estoy en zona corta. Claro. Entonces al tener la guardia abajo es fácil que nos golpeen. Exacto. Eso. Cinco. Otra vez. Me abarcamos un poquito más largo el gancho. Uno, dos, tres, cuatro. Eso. ¡Bien! Una más. Así que una vez que eso, ¡pum! Tú quedas así un poquito bien. Una cachetada ahí. Exacto. Vamos, de nuevo. Uno, dos. Ahí va. Otra vez. Va. Muy bien. ¿Sale? Y aumentamos. Seguimos aumentando. Vamos a terminar con otro gancho. ¿Sale? Ahora viene el de derecha. Ya trabajé mis cuatro arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Gancho de izquierda. Y ahora voy con el gancho de derecha. ¿Sale? Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro. Gancho. Si te das cuenta, entra la cintura. Y la misma cintura, ¡pum! Me regresa. ¿Ok? ¿Este viene aquí o viene aquí? Viene lateral. Un poquito lo que es lateral. Ah, ok. ¿Sale? Y también aquí a la parte de abajo. Se tira el gancho ligado. Lo vamos a tirar lo que ya sea viene siendo abajo de la costilla o lateral. Ok. Dependiendo la guardia de mi oponente, lo podemos tirar tanto abajo de la costilla lateral o a la boca del estómago. ¿Sale? Ok. Bueno. Entonces. Vamos. Estoy cansado ya, ¿eh? Va. Sería. Uno, dos, tres. Recto. Recto. Gancho abajo. Y eso. Otra vez. Se salió mejor. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Va. Cintura. Cintura. Uno, dos, tres, cuatro. Siempre que tires el primer gancho, no jales la mano, ¿va? No se jala la mano. Siempre la tengo cubriendo. Acuérdate de lo que dijimos de los contragolpes en corto. ¿Sale? Quedamos ahí y regreso. ¡Pah! ¿Sale? Siempre con tu guardia. Me llevo el putazo, ¿no? Como viste lo... Vamos. Venga. Va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sale. Hay que mantener un poquito más la distancia, ¿va? Porque estás muy cortito y la derecha nos estás tirando. Ah, ok. Va. Ok. Venga. Entra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Eso. Ahí va. Vamos a aumentar dos golpes, mano. Bueno, bueno. ¿Sale? Ahora sí terminamos la combinación. ¿Qué? Entramos. Uno, dos, tres, cuatro. Gancho, gancho. Vuelvo a trabajar. Gancho al mentón. Y el recto. ¿Sale? Y necesito que repitas otra vez, Daniel. Nuevamente. Vuelvo a trabajar. Cuatro. Va. Uno, dos, tres, cuatro. Cuerpo. Sí. Gancho, gancho y volado. Volado. Recto. ¿Sale? Vamos. O sea, las dos últimas son arriba, ¿no? Arriba, ¿sale? Ganchito y recto. Ah, rectos. El tercero es gancho. Pah. Recto. ¿Sale? Otra vez. O sea, el quinto y el sexto. Ahí. Exacto, ¿no? Vamos. Va. Otra vez. Cuatro. Despacito primero, ¿eh? Va. Marcando. Uno, dos, tres, cuatro. Recto, recto. Ahora gancho, gancho, gancho al mentón y recto de derecha. Exacto. Exactamente. Otra vez. Va. Venga. Sería. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y vamos a acabar con diez. ¿Sale? Ya quedamos que el doble jab era muy importante y siempre acabamos combinación. Entonces, ya terminamos de combinar. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pam, pam. Nueve, diez. ¿Va qué va? Los últimos son rectos. Rectos, para abrir distancia. Ya terminamos de pegar y ahora abrimos nuestra distancia. Ok. Ok, porque si no, se nos vienen encima. Va. Vamos. Entonces, sería. Uno, dos, tres, cuatro. Abajo, abajo, arriba, recto y doble. Pam, pam. Guardia. ¿Sale? Otra vez. ¿Y en principio yo me doy para atrás o me quedo en el sitio? No, vas a trabajarte con los pasos laterales que trabajamos al principio. Esos serán los laterales. Sí. Pam, pam. ¿Sale? Ah, ok. Para empezar a trabajar tu distancia. Correcto. No va para atrás, sino para el lado, ¿no? No. Se pueden trabajar cuando vas para atrás, cuando te van a contragolpear. Sí. Pam, pam. Hacia atrás. Pero en este caso, como estamos terminando combinación, vamos a trabajar lateral de mi oponente. ¿Va qué va? O sea, sería, los dos últimos serían. Uno, dos. Exacto, con tu guardia. Venga, nuevamente. Uf. Uno, dos, siete, ocho. Ahí quedó mal. Otra vez. Vamos. Y justo ahí recordar, va, va. Uno, dos, tres, cuatro. Recto era. Vamos, ya nos equivocamos. Otra vez. A ver, sería. Recto. Uno. Recto. Gancho. Tres. Recto. Abajo. Gancho. Gancho. Re. Ahí. No, ya me equivocí también. A ver, repíteme, ¿no? Otra vez, Marco. Era. Recto. Recto. Gancho. Recto. Gancho. 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 Recto. Doble. Doble. Va, que va. Va. O marcas despacio para que salga. Va, despacito. Uno, dos, tres, cuatro. Abajo. 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 Gancho arriba. Gancho arriba. Recto. Doble. A través. Cuesta trabajo, ¿verdad? Sí, al principio sí. Vamos. Hasta que va. Va. Lo tienes, vamos. Recto, recto. Gancho recto. No. Otra vez. Ah. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Abajo. Sí. Otra vez abajo. Sí. Para arriba. Recto. Ocho. Eso. Vale. Entonces, es importante que trabajemos mucho en las combinaciones al costal. Parece fácil, pero no lo es, amigos. No lo es. No lo es. Va. Pero nos divertimos. Eso es. Entonces, es importante que siempre trabajes tu coordinación de golpes, ¿sale? Porque hay mucha gente que trabaja a lo loco, ¿sale? Entonces, que empieces a armar combinaciones como lo que es el doble jab, el uno, dos, el uno, dos, tres, cuatro, y vayas aumentando golpes, ¿sale? Siempre corrigiendo lo que va a ser tu postura. Correcto. Lo que va a ser la cintura y el hombro, que es lo que te va a dar la fuerza en tus golpes. No es necesario que estés súper fuerte para que metas golpes. Simplemente saber meter la cintura te da muchísimo, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a trabajar un poquito de manopleo para ver cómo, qué tanto has aprendido ahorita, ¿va? Bueno, chicos, mirad. O sea, hemos terminado con los saquitos. Ahora vamos a empezar con las manoplas.